Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Online y como cada martes, actualización, última actualización antes de que salga Red Dead Redemption 2 para PC que ya lo vais a ver aquí conmigo en el canal, supongo que tendréis bastante ganas, yo desde luego tengo muchísimas por el nuevo contenido, nuevas cositas y demás y porque se va a ver muy bien y encima creo que va a tener Ray Tracing, cosa que mi nueva gráfica lo tiene Así que chicos, nueva actualización como os estaba comentando la verdad es que he visto un poquito mientras volvía del trabajo y pinta bastante interesante incluso para las personas que no os guste el PPP, yo me incluyo entre vosotros el PPP en este tipo de juegos a mi sinceramente me atrae bastante al Pyro pero en esta actualización nos va a dar una serie de cosas que nos van a entrar ganitas de jugar Vale, nuevo modo de juegos, al filo de la noche, igual que estáis viendo ahí mismo, vale básicamente vamos a tener a unos cazadores y vamos a tener a unos acechadores nocturnos y estos acechadores nocturnos vamos a poder debilitarlos si somos los cazadores tenemos que encontrar una serie de máscaras de calaveras esparcidas por el mapa que bueno, creo que van a, por lo que veo aquí, las veremos en base a sus pisadas y pues cuantas más tengan los cazadores, más débiles se volverán estos acechadores entonces diréis, vale, pues que gracia tiene esto de cara a las personas que no nos gustan los PVPs entonces, chicos, vamos a tener este modo de juego hasta el 12 de noviembre pero hasta el 3 de noviembre, es decir, hasta la semana que viene tenemos por 3 en oro y por 2 en dinero muy, muy, muy guapo esto o sea, por 3 en oro y en dinero, chicos o sea, esto muy, 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 muy poquita broma creo, en base a otras cosas que ha ido ocurriendo en el pasado que esto puede indicar que igual nos van a traer algo un poco más gordito no dentro de mucho estos son conjeturas mías no voy a deciros aquí oye, mira, esto lo he y penséis que me estoy inventando cosas pero si es verdad que cuando han dado muchas bonificaciones muy tochas en algún evento de lo que sea luego, poco después ha habido algún evento que han sacado, pues no sé, algún arma algún lo que sea y se ha podido utilizar ese dinero entonces, luego tenemos nuevo objetivo legendario Twin Winfield bueno, básicamente es un político corrupto y luego tenemos nueva ropa voy a pasar un poco por encima porque la verdad es que esta actualización como tal no es tan interesante, ¿vale? y luego tenemos con motivo del evento de Halloween tenemos un 30% de descuento de los cuchillos, los machetes, las hachas de guerra y los cuchillos arrojadizos luego también podremos conseguir con la licencia de cazarrecompensas la exclusiva de máscara de criatura y una serie de máscaras más que las tenéis básicamente en el enlace en la descripción por si queréis leer exactamente todo lo que se puede conseguir y por último los jugadores de Playstation Plus tenemos hasta el próximo 4 de noviembre para recibir la combinación de colores exclusiva de Killiman Best así que chicos si no habéis entrado no cuesta nada entrar ahí y ya está y luego también que sepáis que los jugadores que conectéis vuestra cuenta de Social Club a Twitch recibiréis una licencia de cazarrecompensas de forma gratuita y un 10% de descuento adicional en los descuentos de las armas así que chicos a ver si me encuentra partida porque yo pensaba que os iba a estar comentando esto mientras ya estaba entrando la partida pero no entra pues nada chicos voy a dejar esta parte de jugar este modo de juego en concreto para otro vídeo para el de mañana o pasado o lo que sea pero es que de verdad llevo entrando y saliendo como 45 minutos y no me encuentro partida así que de verdad muchas gracias a todos los que hayáis pasado por el vídeo like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en próximos videos chicos hasta la próxima adiós